Melosita era linda, sonriente, y después se convirtió en una cascarrabias. Y la Yuli se parece a ella. ¿Cómo? Dicen que no se puede escapar del amor. Mi chocoteja chinchada. Mi Teresita. Ni de la muerte. Al fondo y sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Gracias.